Hola a toda la banda. La Central Abasto de Ciudad de México es el centro mayorista más grande del mundo. En un auténtico frenesí los carretilleros llevan frutas y verduras de un lado a otro, por las 327 hectáreas entretejidas por centenares de pasillos, esquivando miles de compradores y subiendo y bajando puentes. A Ovaldo López Reyes es conocido como El Chavo y es toda una institución para cientos de jóvenes diableros que a menudo llegan de otros estados huyendo de la pobreza. Comencé a los cuatro años a trabajar en la tierra, en el pueblo del estado de Hidalgo. Ahí comencé a arar, a sembrar, a hacer X cosas, pastorear los borregos, los caballos. A Ovaldo ahora tiene su taller y aloacén del que entra a estar en carretilleros. A hombres de todas las edades les alquila una de sus 400 carretillas a unos 20 pesos, que equivalen a un dólar por hora. Cada familia depende de un carretillero. El carretillero viene, echa su carguita y se la lleva a donde se la piden. A sus 62 años, sus ojos, empequeñecidos por la edad, conocen el significado de la necesidad. Sabe que muchos de los 13.800 diableros que trabajan en la central llegan sin nada a los bolsillos. El Chavo considera a los jóvenes casi como hijos, por eso los impulsa a estudiar. Sí, porque lo que queremos es que estudien. Y yo mismo se los he dicho. Un tiempo se aceptaba yo chamacos, pero con el permiso del padre o el permiso de la madre, porque muchos quedan huérfanos. En su almacén contiguo a otros de carretillas, se respira el buen humor mezclado con el olor a tabaco y a comida. Saúl, de 23 años, corrobora esa fraternidad y le agradece a Ovaldo que, por ejemplo, le haya enseñado a soldar en el taller. Sin embargo, a pesar de la juventud y las ganas, a cambio de mover kilos y kilos entre los pasillos de la central, gana poco. Prácticamente por hora ya te estás llevando alrededor de 100 pesos. Ovaldo no piensa en la jubilación porque ama su oficio y el acto de bondad que para él supone, aunque sabe que el trabajo es duro y la recompensa aún menor.